Con esta jornada de la prueba de admisión, este año han acunado su ilusión carnavalera en el Club Capurro. La señora directora del conjunto es Katia Zacarian. Participan para estar en el Carnaval 2024, categoría revistas. Un aplauso para Madame Gótica. Por Esporto 890 y 102.9 FM, con el mejor sonido, siempre es carnaval. Este espectáculo fue creado con el fin de incluir a nuestro país en el mundo desde lo cultural, político y social. ¡Gracias! 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 es el mejor país del mundo. Muy bien, Eva, muy bien, muchas gracias. Que pasa el siguiente. Buenas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Acá nervioso, desde que salí de casa estoy nervioso, mal. No te preocupes, es muy sencillo, ¿sí? ¿Estás preparado? Sí. Grabando, acción. Hoy te voy a contar por qué el Uruguay... No, 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 corten, corten, flaco, la risa. Va con risa. Ay, la risa, la risa. Era, sí, ja, 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 hoy te voy a contar por qué el Uruguay... Ah, perdón, perdón, mal, yo... Exacto, vamos de nuevo, ¿sí? Vos, vos, estoy re nervioso, son los nerviosos. Son los nerviosos, oye, no te preocupes, vamos otra vez. Dale, dale. Grabando, acción. Sí. Hoy te voy a contar por qué el Uruguay... No, corten, corten, flaco, más fuerte, no se te escucha de acá. Más fuerte. Sí, más fuerte. Te juro, yo pensé que lo había hecho fuerte, ¿sabes lo que pasa, no? Estoy re nervioso, mal. Son los nervios, no te preocupes. Desde que salí de casa estoy nervioso. Vamos otra vez, ¿sí? No, está en esta sale, sí, ja, 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 porque... Vamos, grabando, acción. Sí. Ajá, 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 hoy te voy a contar por qué... No, corten, flaco, corten, flaco, te acabo de pedir más fuerte. Ah, perdón, no lo hice fuerte, en serio. No, no lo hiciste fuerte, te acabo de pedir fuerte y no lo hice fuerte. ¿Cómo tenés que hacerlo? ¡Fuerte! ¿Cómo? ¡Fuerte! ¿Cómo? ¡Fuerte! ¿Bajito? ¡Bajito, no, bajito, no! Bueno, entonces dale a celo. Bueno, perdón, perdón. Grabando, acción. Sí, hoy te había... Ay, me hice la risa. ¡Corten, flaco, la risa, te acabo de pedir la risa! Bueno, perdón. Pero te acabo de pedir que te rías y no te reís. Bueno, sí. Te pido que hable fuerte y no hablas fuerte. Bueno, perdón. ¿Qué más te tengo que pedir? Bueno, te dije, estoy nervioso porque me hablás mal, me hablás así, pero está en estas áreas, perdón, perdón. Ah, te hablo mal. ¿A qué se ofendió la princesa, acaso? Pero hacerme el favor, flaco, preparados, grabando, acción. Princesa, te estoy diciendo, te digo, estoy nervioso y me decía... ¡Corten, corten! Pero me decía princesa, te estoy diciendo vos, estoy nervioso y te... Perdón, pero... Flaco, no podemos grabar contigo si estás hablando. Bueno, pero te estoy diciendo que estoy nervioso y me tratan... Bueno, pero a ver, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Si no lo vas a hacer, que pase otro, que pase otro. Siguiente, siguiente. No, yo lo hago, lo hago. Bueno, entonces, grabando, acción. Sí, hoy te voy a contar por qué Uruguay es uno de los mejores países del mundo. No, corten, por favor, corten. Flaco, ¿vos estás llorando? No. Flaco, no podemos grabar contigo si estás llorando. No, 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 lloraré... No, no, flaco. Pero te estoy diciendo, estoy nervioso y me prensa. Ya está, me cansaste. Afuera, te saqué otro. No, ¿qué me importa a mí? A mí, ¿qué me importa? Ah, claro, sí, sí. No, 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 no. No, no, no. Una vez te extraña melodía, llego danzando como un hada, sentí tu beso purpurina, soñé tus gustias marquesina, tiempo lento, fuego eterno, milagrosa quimera, un laberinto de verso, prohibido, un huracán que destripa, sentidos, sos libertad, sos cadena, delirio, sos la memoria en vigilia de olvidos, probé perderme en otros labios, fingiendo un cuento imaginario, volví, rendido a tu mirada, a navegar tus madrugadas, en tus luces, en tus barrios, en tus risas, tus llantos, como un deseo insurgente, perdiente, llego al altar con mi alma, urgente, por una ofrenda sincera, vigente, desconsumirme en tu rito ardiente, Mira como bailaba, prendida fuego, baila la madame, la novia de febrero, tiempo lento, fuego eterno, milagrosa quimera, Un laberinto de verso, prohibido, un huracán que destripa, sentidos, sos libertad, sos cadena, delirio, mi carnaval, mi santuario ardiente, El Uruguay tiene muchos puntos turísticos a lo largo y ancho de todo su territorio, pero sin duda hay que empezar por sus playas. Disfrutables desde noviembre hasta marzo, tienen turistas todo el año. Los que concurren a estos espacios de esparcimiento comparten fútbol, cartas, paleta y Newcom. Además, comparten una curiosa fascinación por aplaudir, aplauden cuando se va el sol, cuando se pierde un niño, cuando aterriza el avión y cuando llega la comida. ¡Un aplauso para el asador! Soy vegetariana. Pero esto no es lo que más llama la atención. Lo más extraño es que todo el día toman una infusión caliente llamada mate. Y aunque se consume mayormente en el desayuno o en la merienda, se puede decir que el mate es un compañero de todo el día. Y hasta cuenta con su propio código idiomático. ¡Mmm! ¡Está caliente! ¡No! ¡Taquepela! Dato de color. El Uruguay es el mayor consumidor de yerba del mundo. Y de mate también. De mate estoy hablando yo. Ah, claro. Sí, yo... ¿también? El mate no puede faltar en ninguna reunión de uruguayos. Pero también es la principal causa de quemaduras domésticas a causa de algunos descuidos por parte de los usuarios. Estudios revelan que existen solo dos formas de tomar el mate en Uruguay. Y son... ¿Caliente? ¿O muy caliente? Por el contrario, en Paraguay se toma el tereré, que es el mate frío. Que lo deben acompañar con tortas fritas congeladas, ¿eh? No es por ahí, no. Aprendamos a distinguir qué es un mate con este infalible y antiquísimo método de la mano de la profesora Jeremy Andrews. Esto no es un mate. Esto es un mate. Esto no es un mate. Esto es terrible mate. Esto no es un mate. Estos son dos mates. Siguiendo con lo importante, el consumo de mate se originó... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Usted también? No es un mate. No me acuerdo, ¿no? Nada, nada, nada. Esto... Esto no... ¿Lo vemos afuera si esto es un mate o no un mate? Siguiendo con lo importante, el consumo de mate se originó en la cultura guaraní, quechua y tupí. Pero se extendió su consumo y lo adoptó como parte de su idiosincrasia... El gaucho. ¡Olé! Nacen también algunas simpatías en torno al consumo del mate que se mantienen hasta hoy en día. Ejemplo. Si por error se le da el mate a otra persona y no a quien está cebando, esta deberá darle un beso en el culo. Al mate. ¡Qué cagazo! Dije, explotó todo. No, no, no. Era gracioso. El mate es nuestro sentir, el paladar del Uruguay. ¡Eso que nos hermana es la ronda de amistad! ¡La ronda de amistad! Nos distingue por Chicago, por Dubai. Ya lo probó Obama y también es Stephen King. Y lo pusimos a Griezmann, que es amigo de Godín. Pa' que lo promocione por París y por Madrid. Es la raíz de identidad. La identidad. Es el sabor del Uruguay. Que es argentí, es otro invento. Igual que Garner un cuento. Más desde aquí para allá. De la algodón a la luna. Que no hay cosa más charrúa. Patrimonio cultural. Toda la dünyada. ¡Hola! ¡No! El mate es nuestro sentir El paladar del Uruguay El mate es un grito al viento Cuando lo tomas hirviendo Ay, es la raíz de identidad Es el sabor del Uruguay Es la matriz de nuestro tiempo Venga y sede, señor mateico Uruguayo El Uruguay tiene un amplio abanico a lo largo y ancho de toda su región El carácter nostálgico del pueblo Hace que el uruguayo no se pueda resistir Cuando uno dice Que clen, que clen, que fue, que fue No, corten, corten A ver, dame luz de platea, por favor A ver, gente Les estamos diciendo que el espectáculo trata sobre Uruguay Entonces si le dicen que nadie se resiste al que clen, que clen, que fue, que fue Lo que ustedes tienen que decir es azuquita pa'l café Es muy sencillo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos arriba? Estamos trabajando acá, ¿eh? Grabando Acción El carácter nostálgico del pueblo Hace que el uruguayo no se pueda resistir Cuando uno dice Que clen, que clen, que fue, que fue ¡Ay, qué rico! ¿Y ustedes? ¿Qué opinan? ¿Cuál es el ritmo más nostálgico El ritmo más nostálgico de todos los tiempos? Ok Los dejo con el presentador de la noche ¿Este por qué no lo puedo agarrar? ¡Sácamelo! 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 ¡Oh, qué me importa! ¡Bua! ¡Hablos el micrófono si quieren igual! ¡No importa! ¡Buenas noches, Teatro de Verano! ¡Hoy! 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 Estamos en este gran concurso Donde vamos a elegir ¿Cuál es el ritmo? El tema más nostálgico Así que vamos a recibir a ¡Latino! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Disco! ¡Y ahora! ¡Venimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arrancí tu mundo! En Uruguay se metó la alumnación La noción total de diversión La nostalgia que es el tren Que te regresa al ayer Y solo vas a pretender Que el tiempo gire al revés Un viaje en el tiempo en un mar En movimiento vamos a recordar Sin parar ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Nostalcia! Y haciendo palmas arriba y arriba ese lino se para lo baila que dice Mayonesa Esta nostalgia tiene un ritmo que meleza La oda de lo mundano que hizo un hilo en tu cabeza Mayonesa y cada cual tiene su ritmo que no apresa y que cuando lo evocamos nos pone vivo nos pone vivo de la cabeza Con esta una vez fue que aprendí Tienes que entender lo que es nostalgiar lo que disique a un choruba de un ser normal que al recortar y venerar aquel tiempo que pasó con razón que canta que eso fue mejor por el añorar es inyectar una gotita de memoria en este mar de realidad una forma de evadir y también de resistir en la crueldad de madurar no hay noticia sino en plena es plena o nada ¡Cólo no! 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 Si él me conoce con vara ni el rock ni el mambo ni el heavy metal ¡Tú es! ¡Un lento otra vez! ¡Que te hacen veces! Euforia La piel goza, su ayer goza, legué volar. ¡Gracias! 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 Se baja la gótica de lo de Ramón, dejando otras buenas sensaciones, ¿no? Yo creo que básicamente, y esto yo hago hincapié permanente, ¿no? ¿Qué espera una revista? Y los más fundamentalistas, como son mis compañeros, reglamento de por medio, y hermano, tiene que bailar, tiene que bailar. Bueno, hoy creo que la gótica, en una prueba de admisión, logró dos cosas importantes, el entretener, el traer la risa, el teatro de verano, y no estoy dando bombo ni manija, ¿eh? De pie, aplaudiendo a lo que es la actuación de la gótica en la noche de hoy, y yo creo que todo eso es un buen reflejo de lo bien que hizo en estos 25 minutos de la gótica en la noche de hoy, entretener risa, humor y bailar. Y prueba está en eso que vos decís, es que en el momento en el cual el conjunto recurrió a la interacción con la gente, la gente respondió. Sin duda, sin duda que fue por eso, y hoy leí y le comentaba hace un rato a Rigocito, justamente la llegada de Mauricio Suárez, de todo el mundo lo tiene ubicado como Virgilio, lo bien que le hizo, porque es un gancho, porque es una risa, y con 3 o 4 pavadas de esa cotidiana, las que nos gusta el uruguayo y las que le gusta el carnavalero, lo hizo de gran manera. Por eso, en este orden, desorden que tenemos para ir comentando la bajada, ahora voy con él, con la pluma dorada, con los favoritos, que Eduardo Rigó pasó la gótica por lo de Ramón, por la admisión 2023. Pasó la gótica y realmente lo primero que debería decir es que me parece que es un espectáculo, que tiene una amplitud fenomenal para el carnaval, porque el Uruguay Nomás es tan amplio, y hoy nos pasearon por pequeños lugares, indudablemente que lo que dijiste, Gustavo, sí. Esta revista, yo siento que está basada en un par de actuaciones que son muy buenas de las dos chicas que cantan aparte, y es indudable que Virgilio ejerce y tiene un imán unida y vuelta con la gente, y en esa libertad que tiene para moverse... Sí, sí, es muy simple, indudablemente, los que alguna vez conocemos algo de esto, nos damos cuenta que él no hace mucho que está, no hace mucho que está, e indudable que se insertó en este espectáculo y lo mejoró notoriamente. La verdad, en lo que respecta, me quedo gratificado. Me parece que cantó bien, hay juegos musicales y bailables que contagian a la gente, los uruguayos somos así, y nos prendimos. Indudablemente, creo que tenemos dos cupos para tres, y es la primera que vemos. Indudablemente, las demás tienen que estar mejor que esta Gótica, que para mí dio el puntaje. Me lo voy a guardar para el final, y después sí, lo voy a tirar, pero ya lo comento ahora. ¿Le hizo bien? No contesten, ¿eh? ¿Le hizo bien o no a la Gótica, que se suspendiera en las dos primeras etapas como para marcar el listón hoy? No importa, después lo charlamos en el cierre. Voy con él, con Jorge, Roque, Daniel. Una sonrisa, por favor. Natale Gadea. Bueno, yo creo que el espectáculo de Madangótica de hoy fue netamente carnavalero. Creo que nos contagió a todos, nos hizo reír, nos divirtió. La música fue agradable, y disfrutamos de un espectáculo que a mi gusto es muy bueno y efectivo. Sin ser nada descollante, ni los solistas, ni el coro, ni la musicalidad, ni las pistas, que evidentemente todo eso se puede mejorar, incluido el cuerpo de baile. Creo que fue un espectáculo muy pero muy bueno y muy efectivo. Ahora bien, no interpreté mucho lo que dijo el compañero Rigó con respecto a las otras dos revistas. Si ya clasificaron o deben superar... ¿Te paso el limpio? Sí, sí. Lo que dijo es que ya hoy pasó la Gótica con el espectáculo. ¿Qué hizo? Las otras dos tendrán que esperarse. Al cierre de la jornada de hoy vamos a tener que charlar un poquito más largo. Esta es la primera mirada. Se lo paso el limpio. Después lo pregunta y después lo responde. Escuché, deben estar mejor. De repente sabía que estaba mejor. Deben estar mejor lo que dije hoy. Hay dos lugares para tres. Las demás deberían estar mejor. Yo te entiendo. ¿Cómo deberían estar mejor? Para que esta no... Para superarla. Ah, para que esta no entre. No, para Juana Payana. Escúchame. Ah, está, está, está. Ah, sí. Disculpen, se hija. Me gusta así el programa. Menos mal que se despertó porque la verdad que para los dos primeros conjuntos tenía una tristeza, mi amigo. No importa. Dijo muy linda, nos alegró y tenía una cara de tomuer que no se puede... Bueno, está. Ana, Laura de Brito, ¿qué dice? Pasó la Gótica aquí por lo de Ramón. El día que saque una revista voy a contratar a Natalia Rigó para que me hagan los entreados, seguramente. Sin letra, liberado. Totalmente. Eva Rodríguez, Mauricio Suárez y Lucía Guerra son actores y actrices que para mí son el diferencial de esta Madan Gótica porque a diferencia de otros años que Gótica ha buscado el humor, lo que han tenido es un excelente timing con el tiempo, con los espacios, con los momentos en materia de humor y con los volúmenes porque nos hemos quejado mucho a veces que en las actuaciones... En las interpretaciones. En las interpretaciones de las revistas hay un tema de volúmenes y creo que los manejaron muy bien, llevaron muy bien ese tiempo, ese timing, ese permitirse el juego con la gente que le dio el diferencial hoy. Me parece que la revista cumplió con creces todo lo que tiene que ver con lo que uno puede exigirle a un conjunto en una prueba de admisión. Quizás si uno se pone a hilar fino hay alguno de los temas que de repente no tiene tanto que ver con el interacto pero eso tiene que ver también con la dificultad que es para una revista plantar un espectáculo sobre un escenario en una prueba de admisión donde las limitantes son bastantes. Desde, por ejemplo, la iluminación. Sin duda. A mí me gustó muchísimo lo que hizo Magan Gótica en la jornada de hoy. Creo que tiene un montón de elementos en su espectáculo que le hacen estar esperando. Por eso que decíamos de que hay por allí dos puestos para tres conjuntos pero evidentemente dejó la vara alta a los efectos de la competencia. Dos lugares para tres postulantes. Esta fue la primera y realmente voy a robarle nada más algo que dijo Jorge pero porque vale la pena si no, no sería así. Hizo Carnaval. Hoy la revista La Gótica tuvo Carnaval acá arriba y lo terminó demostrando por suerte con creces con muy buenas interpretaciones desde lo individual actorales pero también a nivel de revista ritmo y musical. Sí, cabecita. Facundo Banchero en el Pedregullo La Gótica cuando pasan 41 minutos de las 22 horas. Sí, estamos acá con Magdalena Díaz ¿verdad? ¿Cómo estás Magui? ¿Cómo lo sentiste? Ay, muy bien aflojé un montón ahora me saqué todo viste de toda la ansiedad que tenés antes de subir ahora aflojé es como que tengo ganas de ir al club a comer. Bueno, me parece bien. ¿Lo disfrutaste? ¿Qué es lo importante? Sí, espectacular la verdad el equipo divino unos compañeros que mirabas a cada lado y tenías un compañero dándote para adelante así que tremenda energía y re bien lo re disfruté. Bueno, hablábamos un poco bueno, más o menos hace un mes que estamos así full tuvimos ensayos previos pero nos costó bastante armar el equipo este año entonces como que empezamos un poquito más tarde pero hace un mes que estamos ensayando full. ¿Ahora qué van a hacer? ¿Van a hacer algo? ¿Van a comer algunos? ¿Cómo va a ser la movida ahora? Ahora se va para el club fiesta y milanesa con fritas. Uy, divino. Bueno, mucha suerte y esperemos darnos en febrero. Bueno, muchas gracias y ojalá que sí. Feliz carnaval. Igualmente. Esas fueron las palabras de Magdalena Díaz recién bajada. Tremenda propuesta para la noche de la revista. Yo creo que uy, bueno, dijo Banchero. No sé si no termina ahí. Además, cada vez estoy más a favor cada vez estoy más a favor de buscar otras variantes gastronómicas a la hora de la juntada. Nosotros somos el asado. Sí, señor. En un momento no se negociaba. Ahora si vos me decís che, ¿qué pasa si nos juntamos a comer una abuela milanga como en la cocina de Loli? Uf. Re contra estoy. Olvidate, el gabote del frente de la cabeza ya sabés que en la cocina de Loli al mediodía siempre hay un menú un menú especial y menú del día. Dos.